Hola, nos vamos a café Estamos en café, hemos comido Ojalá Dura, dura, dura Adriana Me van a matar Eva Porque con el palito estoy yendo a ser un momento que les voy a quitar ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, espérame! ¿Cómo te notas? ¡A full! ¡A más! Me la has quitado justo cuando estaba grabando Me la has quitado Ay, me da grima ¿Qué pasa a hacer Eva? Pásame la cuchilla por ahí Por favor Hola, buenas tardes, pues estamos aquí en Caspe, acabamos de ver el circuito, estamos esperando a los juniors, que están viendo el circuito Estamos ready, pero no penetración, con penetración, esto lo cortas Y ahora yo estoy llorando, y ella bailando mala mujer 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 A ver, así gana, así se ganan chavales, comiendo mierda Tú fases que se gana comiendo mierda. Dejaros de comida sana. Una buena galleta. ¡Pamflora! 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 ¡Con churri! Os lo quiero dedicar a todos, a todos nuestros seguidores, porque os queremos un montón y a día se va a la ducha, pero bueno. Bueno, que os lo quiero dedicar porque sois lo mejor que tenemos. Eso lleva, que va de líder y Karol, que también va de líder. ¡We love you! ¡Hola, chicos! Este es nuestro Nidito del Amor, 2.0, 3.4 y ya está, el circuito es muy duro. ¡Despasiado duro! ¡Despasiado duro! ¡Y ahí está el lago! ¡Hemos dejado después de la ducha! El lago de verdad. El lago de verdad. Esta es nuestra cocina. Donde no cocinamos. Ahí está, ¿cómo se llama? ¿Colorín? 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 ¿Colorín colorado? Esta es la habitación del trío Calavera. Y esta es la de mi amor. Y mira... Nuestro Nidito de Amor. Y bueno, pues nada. Ya está. ¡Ay, qué lindo! ¡Cuenta, Lesslie! ¡Vamos, семaquín! ¡Uf! ¡оловíある! ¡¿Buena! ¡¿Uos mí? ¡¿Buenas veces? ¡ moltes cosas! ¡Ah. ¡Vamos! ¿No lo he visto? Me va a morir luego sin el rombo Me va a morir luego sin el rombo ¡Almelo! Buena puta bufia ¡Duro! 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 ¡Era de un carabas morir! ¡Ay, la pongo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Cira! ¡Cira la musadilla! ¡Ah! ¡Cira la musadilla! No, 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 no. ¡Pero pásame! ¡Pero pásame! ¡Pero pásame! ¡Pero pásame! ¡Pero pásame! ¡Pero pásame! Si no había metido la bola negra, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué se ha metido? Pero que lo han hecho. No es fácil. Adiós muy tonta. Porque mira... Pero bueno, es que tenía la presión del pollo. No, macho. Estamos en el punto de vista. Nos vemos hasta mañana. Los lunis y los niños nos vamos. ¿Qué es? ¿Quema? Buenas noches. ¡Buenos días por la mañana! ¡Buenos días! Claro. Si no, no te empoco. Bueno, Alba, ¿cómo ha sido la carrera? La verdad que ha sido una carrera muy bonita, muy bonita y muy dura, ha atacado María, lleva y se han ido, ay, uy, ha dolido, todo lo argentino para ustedes, siganme en Instagram, malvito. Gracias por ver el video.